Nicolás Bulich, felicitaciones, es el más rápido de la clasificación de la clase 2, te quedaste con la Pol con el tiempo de ayer, con una pista que mejoró y un poco en algunos sectores empeoró también. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí, tal cual. Se puso un poquito más rápida en los sectores 1 y 2, que más que nada por ahí un poquito por el viento, que estaba un poquito más tranquilo que ayer, pero en los misterios estaba bastante complicado el piso, así que bueno, de la primera vuelta cuando esperamos que hagan el tiempo los chicos, cuando no pudieron bajar abortamos la vuelta para cuidar la goma y lo único que hicimos es ver el tema de la falla de ayer que teníamos, aparentemente se fue, quedó todo bien, así que bueno, tranquilo por eso y a revisar todo y a trabajar para tratar de hacer una serie rápida y si Dios quiere poder ganarla. ¿Cómo cayó el auto en esta pista que estaba distinta ayer? Mirá, el auto cayó bien, el parcial 1 y 2, como te decía, fue muy similar, adentro lo probé un poquito más que nada para la tracción con este juego de goma que no habíamos probado, pero se comportó de buena manera, así que como te decía, tranquilo y más que nada ahora empezar un poco en la carrera que hay que tener buen ritmo para hoy y ver cómo se presenta el día de mañana. ¿Algún cambio pensando en el ritmo para la serie por una exigencia de 6 vueltas? No, 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 porque la verdad que el auto tiene, tenemos un ritmo bastante bueno, así que como te digo, vamos a hacer una revisión general, a controlar la caluración, que esté todo bien, Enrique Busto en el motor, así que después lo demás vamos a dejar todo en condiciones para como te decía, si Dios quiere hacer una linda serie y si podemos ganarla para largar mañana en primera fila, que va a ser importante. Nico, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto de este fin de semana. No, como te digo, gracias a vos, agradecer a toda mi familia por el gran esfuerzo, a Hamlet Simona por el gran auto y a Enrique Busto por esta pola, así que dedicado a todo ello y a la gente de Junín. Gracias. Gracias.